Así es la lujosa casa de Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez es una de las actrices y comediantes más populares de la actualidad, gracias a su papel de Toña que interpreta en la serie 40 y 20. Hace unos meses, Netflix le realizó su propia serie biográfica llamada La flor más bella. Por medio de sus redes sociales, la actriz ha mostrado los rincones de su casa, ubicada en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. En otra ocasión dio un recorrido completo por su casa para el canal de YouTube de Isabel Fernández. La casa de Michelle Rodríguez es muy espaciosa y tiene amplios ventanales. Para la decoración, la actriz ha combinado detalles del folclor mexicano con su gusto por el arte. Tiene una sala para relajarse, donde colgó pósters de las obras de teatro que ha hecho, así como sus reconocimientos. Cuenta con una vitrina especial donde guarda su colección de muñecas. Tiene un espacio destinado para las botellas que le regalan, aunque ha aclarado que ella no bebe. Su cocina es grande y tiene todo lo necesario para atender a sus invitados. Tiene un amplio jardín, el cual asegura que es su parte favorita de la casa. En el jardín tiene una pequeña alberca. También tiene una mesa al aire libre, donde suele desayunar o comer. Su habitación no es muy amplia, pero tiene clóset y baño. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.